Hola Hola Hoy voy a enseñar un experimento como disecar los bichos Empezamos por un pez Por un pez Bueno En mi país se dice pez Es una trucha de bebé como ha estado que es como una disecada se ha quedado blando No le cubre Tiene que llegarle Tiene que ser aproximadamente una mano Y ahora tocan gusanos de la miel Ahora gusanos de la harina De esos que salen en curiosidades con Mike en conformado a tres descuentes hasta el 50% porque la vida sin soffing no se olvide practicar soffing en conformado Y que aseguraros que tape al bicho El bicho tiene que correr de viejito sino si vivos sufren aparte de que sufren con agua se puede hacer el alcohol casero agua y agua de de esa que en tenerla agua de esa que no me acuerdo una agua oxigenada ya me acordaba agua oxigenada pues aquí ya he estado un tipo de gusano y un pet de agua video chavales chavalitos adios 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 chavales chavales